Pero es una emoción normal, las emociones son el problema, las emociones me hacen sentir, deseo no tener emociones Los Padrinos Mágicos, la serie animada estrenada en 1998, cuenta la fantástica historia de Timmy Turner un niño de 10 años que con la ayuda de sus hadas Cosmo y Wanda podía pedir cualquier cosa que desee Pero lo más importante era tener a dos amigos cuidándote de cualquier cosa a los que les podrías contar todo sobre ti y pedirles consejos para tomar decisiones Pero la verdadera historia de Los Padrinos Mágicos es la siguiente La realidad de esta serie realmente es muy triste y lo peor de todo es que su creador lo confirmó La historia se basa en la vida real de un niño que nació con esquizofrenia paranoide a la que le agregó dos seres de fantasía para poder adaptar la historia y que a los niños les llamara la atención Él dijo que en la escuela se burlaban de él porque en la mayoría de las clases hablaba solo Siempre le hacían bullying, creándole apodos y golpeándolo Se dice que en toda la escuela el único que lo quería era un chico pobre que en la serie es llamado Chester y que en múltiples ocasiones trataba de hablar con él pero él no le respondía En un intento de acercarse le preguntó que con quién hablaba pero el niño solo respondió Es un secreto que solo yo puedo saber Tiempo después decidieron que lo mejor era internarlo en un centro psiquiátrico para que no siguiera siendo víctima de múltiples golpizas Le dieron una habitación completamente blanca en donde se encontraba solo y bajo medicamentos relajantes Creó su mundo de fantasía en donde se creía como un niño que tenía dos acompañantes mágicos Denzel Crocker En un capítulo dice que tenía padrinos mágicos En realidad es el psiquiatra que acompaña al niño y la manera de apoyarlo era diciéndole que cuando él tenía su edad también tenía padrinos mágicos De esa manera le seguía la corriente en sus historias El chico recibía solo un par de visitas al mes y en su mente cuando veía a las personas la representaba como si todos fueran niños de 11 años y luego le contaba al psiquiatra todo lo que pasaba Esta historia tiene un final muy difícil lo que nos demuestra que siempre hay una dura realidad detrás de la fantasía Otra de las cosas que contaba el niño era que odiaba ir al odontólogo por los fuertes sonidos que se generaban y esto también fue representado en la serie animada con un odontólogo llamado Dr. Bender A pesar de que la historia anterior la afirmó el creador Existen múltiples teorías sobre Vicky Dicen que son hermanos y que sus padres habían muerto pero una pareja decidió adoptar solo a Timmy Los nuevos padres de Timmy salían a diario a resolver temas de trabajo y llamaban a su hermana para que lo cuidara Pero ella aprovechaba que no había nadie en casa y lo torturaba generándole múltiples golpes en la cabeza Esos golpes hicieron que empezara a tener problemas mentales y de esa manera él se imaginaba a los padrinos mágicos Timmy nunca pudo decirle a sus padres lo que pasaba porque Vicky lo amenazaba si lo hacía Otra de las historias más acertadas y que justificaría todo esto es que en la serie Timmy pidió a sus padrinos mágicos nunca crecer y en realidad la edad de Timmy nunca cambia Es por ello que cuando se enteran inmediatamente le quitan a sus padrinos mágicos dejándolo completamente y sin recordarlos Se dice que el niño del psiquiátrico nunca pudo crecer mentalmente y estuvo atrapado en la mente de un niño de 10 años para siempre quien creía que tenía seres con poderes mágicos que lo ayudaban a resolver su vida Si el video te gustó deja tu like y compártelo con tus amigos Y no olvides suscribirte para no perderte ningún video